Hubo una vez un país de mil, con pecados colgados en mi chocón Donde yo era reina de derecha, en la reina de cuerpos de mamá Mi mano, mi casa, mi lluvia, me alegría Me llame, me alegría, me alegría, me alegría Hubo luego aquella tormenta cuerpo, y el castillo de la aire cayó A la luz de rayas abre a mis pies, el abismo de su corazón Entonces, no se me alegría, me alegría Y no me alegría, me alegría Y no me alegría, me alegría Byerje de Andes No me alegría, me alegría Y me alegría Y no me alegría Y no me alegría No me da, no me da, no me da No me da, no me da No me da, no me da No me da, no me da